Hola amigos que visitan nuestro canal, el día de hoy traemos este tema acerca de lo que es el concepto de inflación y todo lo que tienes que saber acerca de la inflación. En primer lugar, la inflación es el aumento sostenido en el nivel general de precios. Si lo analizas desde el punto de vista del dinero, la inflación hace que el dinero valga menos, es decir, se deprecia, ya que a mayor inflación, menos bienes y servicios podemos consumir con la misma cantidad de dinero. Primero, cuando hablamos del bolsillo del ciudadano, esto significa la pérdida del poder adquisitivo, ya que puede adquirir menos productos con la misma cantidad de dinero. ¿Cómo se medió la inflación? Bueno, la mayoría de los países tienen institutos nacionales que llevan las estadísticas y elabora un índice de precios al consumo. Este nivel de precios es a partir de una cesta de bienes de consumo habituales en un hogar promedio del país. Dicho índice tiene una repercusión directa sobre la subida de salarios, pensiones, alquileres, etc. La inflación entonces acaba haciendo el cambio en el nivel de precios de los bienes incluidos en esta cesta. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Las causas son diversas, pero estas resultan las más relevantes. La primera, la inflación por consumo. Es la que se da cuando la demanda crece más rápidamente que la oferta. El sector productivo no puede adaptarse a este aumento de la demanda y da lugar al aumento de los precios, ya que la oferta es menor a la demanda. En segundo lugar, otra de las causas es la inflación por costes. Esta se produce cuando las empresas necesitan subir el precio de sus productos para mantener los márgenes de beneficio. En este tipo de inflación, hablamos de que estos márgenes van disminuyendo por el aumento de las materias primas principalmente. En tercer lugar, tenemos la inflación autoconstruida. Esto se refiere a que las empresas tienen expectativas futuras de que los precios pueden subir. Y entonces los productores incrementan estos precios para anticiparse, generando que se cumplan dichas expectativas. En cuarto lugar, tenemos un aumento en la base monetaria o lo que es un aumento en el circulante de dinero en el mercado. La base monetaria es la cantidad de dinero que hay en una economía. Cuando aumenta, provoca que la demanda crezca más rápido que la oferta, con lo que se produce un aumento de precios. Esto se refiere a que a mayor cantidad de dinero circulando, mayor cantidad de bienes se pueden adquirir y esto produce también que la demanda aumente. Las tres primeras causas se explican con la teoría keynesiana y en cambio la cuarta se relaciona con la teoría cuantitativa del dinero. Ahora, después de que hemos visto las causas, pues vamos a ver lo que son las características de la inflación. En primer lugar, es el exceso de la demanda producida por la cantidad de dinero en circulación. En segundo lugar, el aumento del coste de la producción, consecuencia del incremento de precios de materias primas. En tercer lugar, el incremento de los impuestos por la precariedad económica. Y en último lugar, el aumento de la oferta monetaria. Algunas medidas correctoras que se pueden aplicar cuando surge la inflación, pues son, en primer lugar, se recomienda evitar un exceso de dinero en circulación y contener el aumento del coste de la producción. Que dichas medidas correctoras se tomen a tiempo, evita que la economía del país entre en un bucle económico. Una de estas medidas correctoras que más comúnmente se utiliza es el aumento en las tasas de interés bancario. Ahora, las consecuencias de la inflación. Las consecuencias pueden ser positivas o negativas. En primer lugar, no siempre todo lo que se refiere a la inflación va a ser negativo para el mercado nacional. Por ejemplo, el alza de los precios ayuda a reducir el valor de las deudas. Si hay inflación, los salarios suben al mismo ritmo que la inflación. Pero las deudas no suben, estas surgieron antes de que iniciara la inflación y no siguen el mismo ritmo de la inflación. Porque ya se habían pactado con una determinada tasa de interés porcentual. Otra de las consecuencias es la subida de los precios que provoca que la gente consuma anticipadamente productos en el entendido de que estos van a subir próximamente. Con lo que el dinero comienza a circular en el mercado y hay compraventa de bienes y servicios mayor a la oferta que tenían prevista los productores. Otra consecuencia es la pérdida del poder adquisitivo, que esto ya lo hemos visto varias veces. Cuando los precios suben más que los salarios y finalmente, bueno, tenemos lo que es la disminución en el ahorro, ya que la inflación provoca que el dinero pierda valor y con ello se incrementa el consumo y el gasto en detrimento del ahorro. Vamos a hablar de otras dos consecuencias, como es, por ejemplo, una que es positiva, que cuando existe inflación en un país, las exportaciones aumentan, puesto que el valor de su moneda disminuye en la mayoría de los casos. Mientras que las importaciones de un país que tiene este problema se reducen ya que le cuesta más el traer bienes y servicios de otros países porque el poder adquisitivo de su moneda ha disminuido. Pues bueno, esto es todo lo que necesitas saber acerca de la inflación. Yo soy Luis Payani. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte si crees que a alguien más le puede servir este video. Gracias, gracias por acompañarme nuevamente. Hasta luego. Gracias.